Antes que mi hija le detecten la leucemia, ella era una chica normal, le gustaba mucho el deporte. Ahí ha comenzado ya su tratamiento, le empezaron a pedir sangre, yo no tenía familia, no tengo familia acá. A mi hija le ponían de 3 a 4 unidades de sangre, a veces le ponían diario. Nosotros que venimos de provincia lo sentimos más porque no tenemos a quien pedir. Hay una persona que nosotros en el hospital le conocemos como el tío Lucho. Nos apoya con plaquetas, con sangre. Gracias a esas unidades de sangre mi hija está viva. Cada vez que iba a visitarnos nos llevaba fotos de las personas que donaban. Y yo siempre he agradecido eso, aunque no las conocía. Que se sumen más personas a donar, porque no solamente mi hija necesita, sino varios niños. Y les pido a esas personas que no tengan miedo de venir a donar. Con nuestra donación de sangre tengo fe que mi hija se va a sanar y mi hija está yendo muy bien. Ahorita me siento más con ganas de seguir viviendo, ahora que estoy yendo de nuevo al colegio y conseguir nuevos amigos. Y estoy muy agradecida de corazón más con las personas que conozco y las que no, que sigan viniendo y nos sigan ayudando. Para mí la sangre es un método más de esperanza para seguir viviendo. La sangre es vida. Ama, dona, vive.